sean bienvenidos hoy en este día a un vídeo más hoy voy a preparar unas tortillas porque se me antojaron hacer hoy unas entomatadas pero este lo primero que vamos a hacer es preparar la masa para poder hacer las tortillas aquí estoy batiendo la masa miren ya casi la tengo lista hay que batirla muy bien para que no nos vayan a salir las tortillas resecas si no preparamos bien bien la masa las tortillas no salen no salen bonitas así vamos a estar haciendo batiendo toda la masa para que quede bien bien hechecita aquí tengo la masa ya lista miren lo que yo hago aquí es preparar toda la masa hacerla todas 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 en bolitas para poder avanzar rápido en las tortillas porque si hago de una por una entonces me va a llevar más tiempo lo que vamos a hacer ahorita es hacer toda la masa en bolitas del tamaño que gusten ahí depende de cada quien entonces así es como yo no voy a hacer toda la masa en bolitas como les digo así le gano el tiempo entonces avanzamos más rápido y miren así ya tengo toda la masa hecha en bolita y lo que vamos a hacer es ahorita comenzar a hacer las tortillas ya puse el comal al calentar para que esté listo y así es como comenzamos a hacer las tortillas eso es a su manera de ustedes como lo quieren hacer de qué grosor les gusta a ustedes aquí miren yo ya había puesto unas en él ahí tengo ya mis tortillas miren ya se están cocinando están haciendo ya no más que yo usarte porque no tengo no he encontrado un comal bueno he comprado varios pero ni uno me ha salido bueno entonces mejor usó un sartén que ese sí me calienta bien y así es como estoy haciendo yo mis tortillas para hacerme unas entomatadas el día de hoy aquí ya tengo los tomates miren lo que es solamente tomate y chile es lo que voy a estar usando en este día para esta receta y van a ver ustedes como se esponja bien bonita la tortilla miren y así es como vamos a continuar haciendo las tortillas el día de hoy y así vamos con la torteada miren este día ya llevo un poquito entonces así vamos a continuar terminando de hacer todas nuestras tortillas el día de hoy y así ahorita les muestro cuando ya llevo un poquito más de tortillas y así es miren como continuamos haciendo las tortillas ahí ya llevo un poquito más ya vamos haciéndolos despacio para que nos salgan bonitas las tortillas y pues ya casi estamos terminando miren lo tal voy a mostrar cuántas bolitas más nos queda ya casi estamos terminando miren las que nos faltan de hacer todavía pero ahí seguimos con las manos en la masa y así miremos terminado sólo nos falta sacar la última del comal de la lumbre todas estas tortillas que están aquí fueron las que las que me salieron a mí de medio medio este saquito de maseca como de dos libras fueron los que me salieron a mí miren bien bonitas las tortillas entonces ahorita lo que vamos a hacer aquí ya está la última miren la última tortilla ya está listo todo entonces ahí las vamos a poner un ratito en lo que yo voy a moler la salsa y miren ahí ya puse lo que es el tomate y el chile lo único que yo le voy a agregar es un ajo aquí no le voy a agregar cebolla porque la cebolla la voy a freír entonces voy a echar un poquito de sal y pasamos a moler aquí ya tengo la salsa molida miren lo que hice simplemente estoy calentando el aceite para poder freír la cebolla y aquí solo vamos a agregar la cebolla para que suelte todo el sabor la cebolla y así podamos agregar la salsa y aquí vamos a agregar la cebolla bien ya que saqué todo de su sabor la cebolla ya casi va a estar en el punto para agregarle lo que es la salsa y así miren como nosotros estamos haciendo el almuerzo el día de hoy un almuerzo sencillo pero bien rico, bien sabroso lo que son las entomatadas, así le conocemos nosotros, entomatadas así miren como deben de estar las cebollas, ahora vamos a agregar la salsa unas ricas y deliciosas entomatadas aquí le voy a subir un poquito a lo caliente para que hierva rápido se fría rápido la salsa, entonces miren como va quedando la salsa para las entomatadas así vamos a dejar que se sazone un buen tiempecito pues de hecho ya los tomates están cocidos, están hervidos pero hay que dejar bien para que se fría bien y se sazone bien la salsa y pues ya no le voy a agregar sal porque le agregué cuando la estaba moliendo entonces aquí vamos a dejar que hierva un poquito más pero vamos a empezar a freír las tortillas vamos a pasar a freír las tortillas para que no se nos vayan a partir a la hora de meterla en la salsa ya la salsa ya está ya lista, mira esperando las tortillas tiene muy muy bonito color porque a mí me gusta preparar este tipo de comida con tomate bien maduro para que la salsa no salga agria y saca un buen color entonces así es como voy a freír las tortillas no las tengo que dorar tanto, solamente pasarlas por el aceite para que no salga bonita cuando las pasemos por el aceite y así es, miren como vamos a estar friéndolas yo solamente me voy a comer dos con las tortillas que acabamos de hacer y así vamos a continuar riéndolas para pasar en aceite que queden bien bonitas y miren todavía se esponja porque son recién hechecitas muy bonitas quedaron las tortillas vamos a pasarla por lo que es la salsa y voy a apagar esto vamos a pasarlas ahora por la salsa aquí miren las metemos en la salsa directamente voy a meter la otra y así estamos preparando el día de hoy unas ricas y deliciosas entomatadas y así simplemente miren que se mojen bien bien en la salsita y las pasamos a retirar y así de sabrosas van quedando miren así es como quedan las entomatadas vamos a echarle un poquito de salsa encima que queden más mojaditas y lo que voy a hacer aquí es hacerme unos huevitos para poder acompañarlas y pues miren yo ya le puse aquí a las entomatadas lo que es cebolla y un poquito de queso y aquí estoy esperando los huevitos para poder acompañar en esta mañana y pues miren así es como ha terminado este platillo el día de hoy entomatadas acompañadas con unos huevitos y pues así yo les animo para que ustedes también se animen a hacer esta receta sencilla pero está bien sabrosa y pues hasta aquí yo los dejo en este día y muchas bendiciones muchas bendiciones a sus hogares cuídense bye bye